Gente de zona, la verdad que te aprieta, sonido de estreno, mandaste un mensaje ayer queriendo estar conmigo Sé quien tú eres y tú no me respondes, no soy adivino, con mi amigo también Un mensaje ayer le llegó, y yo quiero hacerte otra pregunta, fuiste tú quien me envió Ya que no te respondes, atiéndeme un momento, quiero decirte la verdad, contigo quiero ser honesto A mi si me confeso, y con tremendo sentimiento, dice que quiere estar conmigo, y que la gente que es tiempo A la hora del amor, esa chica no se vive, que la gente la se ha buscado, con el Diego y vive A la hora del amor, esa chica no se vive, que la gente la se ha buscado, con el Diego y vive No me lo dijo a mí, pero te lo dijo a ti, que es lo mismo, vaya que no se fanatismo, se seca el entero más el pismo Dile que estoy ready, que la gane duro y con ritmo, y es que mujeres como ella hay un montón, que se le encarnen ese mismo vacilón A la hora del amor, esa chica no se vive, que la gente la se ha buscado, con el Diego y vive A la hora del amor, esa chica no se vive, que la gente la se ha buscado, con el Diego y vive Ay tú te estás juzgando, que cosa, lo que no hay traba a ti, mami Esa descarga tuya, mami, te la vamos a permitir, claro que sí Ya que no tengas un pan más tonto, entonces seré con tres, con ganas Y gritarás de felicidad, despertando toda la habana Te estoy dando paso a que te lucas, cuando suavecito te rempare Cosa mi voltaje y no preguntes pa' qué Pa' qué, deciste tú sabes Te estoy dando paso a que te lucas, cuando suavecito te rempare Cosa mi voltaje y no preguntes pa' qué Dale tu masa, dale tu masa, mago Agua Cosa mi voltaje y no preguntes pa' qué ¿Qué deciste tú sabes? Gente de zona Lo mejor que suena ahora, pa' mí Cosa mi voltaje y no preguntes pa' qué ¿Qué deciste tú sabes? Arriba de cualquier ritmo, yo te la aplico, marrao Gente de zona te elimina, chamaco Arriba de cualquier tumbao Con el Diego por Ever y Alexander ¿Cómo piden? Tanto proyecto es metra Agáchate, yo sé que tienes miedo Y lo que viene es un aguacero de galleta Ponga, 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 ponga Cosa mi voltaje y no preguntes pa' qué ¿Qué deciste tú sabes? Cosa mi voltaje y no preguntes pa' qué ¿Qué deciste tú sabes? No te me pongas muy triste Si algo de ti se comenta Tú la ves que cae a todo el mundo Pero no te da la cuenta Abrieta, abrieta Se te ponchó la bicicleta Abrieta, abrieta Oye, con Nando Proyer metra Sueñan conmigo Mi contrario Viven pendiente a lo que hago Que fanatismo Sigan tirando que eso es por gusto Recuerden que yo soy un lindado Ok, ok, ok Abrieta, abrieta